Muy buenas noches a todos, a todas, que sea esta clase de Ilunish Matá para el enaltecimiento de la señora Teresa Batmari, que Borolam la tenga en el paraíso, en el Gan Eden. La clase de hoy la vamos a dar con el tema, amar a los hajamim, respetar a los hajamim, a los rabinos, hay que darles una categoría, un respeto como se merecen por el hecho que ellos son los que estudian nuestra Sagrada Torá, ya merecen un respeto especial. Cuenta la Gemara, algo increíble, la Gemara en el Tratado de Pesajim 49b, cuenta sobre Rabi Akibah. Dice así la Gemara, ama Rabi Akibah, dice Rabi Akibah, Cuando yo era ignorante, dije, ¿Quién me va a dar a mí un talmir hajamim, un estudioso de la Torá, y lo voy a morder como un burro? Le dijeron los alumnos, ¿Por qué dices, quién me la hará un rabino y lo voy a morder como un burro? Di, lo voy a morder como un perro. ¿Qué tiene de especial la mordida de un burro? ¿Qué tiene de especial? Les contestó, El burro cuando muerde, rompe el hueso. El perro cuando muerde, no rompe el hueso. Él odiaba tanto a los rabinos, antes de ser Rabi Akibah, cuando no era, era un ignorante, Odiaba tanto a los hajamim, a los rabinos, que decía, el que me dé un rabino, lo voy a morder, le voy a romper los huesos. Es como la mordedura, la mordida de un burro. Imagínense cuánto los odiaba. Dice el Ben Yoyadabo, precioso, dice el Ben Yoyadabo, ¿Cuántos años vivió Rabi Akibah? 120. 120. Dice, los primeros 40 años fue cuando era ignorante. Los siguientes 40 años, de 40 a 80, fue cuando aprendió Torah. Se dedicó a estudiar Torah y a hacerse Rabi Akibah. Y los últimos 40 años, de 80 en adelante, se dedicó a impartir la Torah, a propagar la Torah. Vean qué increíble. Dice el Ben Yoyadabo, precioso. Dice que Rabi Akibah, después de que ya aprendió Torah y empezó a enseñar Torah, él ya empezó a respetar a los rabinos, a los hajamim. Ya les empezó a dar el honor que se merece. Dice el Ben Yoyadabo, ¿Qué pasó con Rabi Akibah? ¿Qué fue lo que le cambió el chip? De repente ya cambió. El mismo Rabi Akibah, que antes odiaba a los rabinos, decía que los quiere morder como un burro. Ahorita, el mismo Rabi Akibah, dio una derashah. Y él, ustedes saben, en la Torah está escrito muchas veces la palabra et. Et, et, et. Había un hajam que de todos los et, que están escritos en la Torah, daba una derashah. Cuando llegó al et, Hashem Elokechatira, adiós tu Dios, temerás, ya no supo qué puede asimilarse al temor a Boreolam. No supo y ya dejó de dar derashot sobre esas palabras de et. Hasta que llegó Rabi Akibah y él dijo, sí hay algo que se puede asimilar al temor a Dios. Et, Hashem Elokechatira, le rapó también hajamim. A Dios temerás, te viene a aumentar a los hajamim. A Kadosh Baruj Hu quiere que también les des respeto y honor a los hajamim. Esto lo dijo Rabi Akibah. El mismo Rabi Akibah, que era ignorante y decía que se quiere morder a los hajamim, que los odiaba. El mismo Rabi Akibah fue el que dio esta derashah, que hay que amar a los hajamim y respetarlos. Dice el Ben Yoyadá, ¿en qué momento fue cuando Rabi Akibah los odiaba? Sus primeros 40 años. Y a los últimos 80 años, la vida Akibah cambió su chip. ¿Cómo cambió su chip? Hay unas personas que ven a los rabinos negros, vestidos de negro, les da miedo. Sienten que a lo mejor son de otro planeta, creen que no hablan el mismo idioma, no, no se vayan a acercar a ellos, les da miedo. No sé, cada quien siente así. Las personas, ¿saben por qué sienten así? Porque no los conocen. Porque no los conocen a los rabinos, a los hajamim. Una vez que se empiezan a acercar y se empiezan a dar cuenta lo bonito que son, lo agradable que son, lo estudiosos que son, entonces les cambia todo el chip. Y eso es lo que le pasó a Rabi Akibah. Antes él no conocía, no sabía nada. Entonces por eso decía, los odio, no los puedo ver ni en pintura. Pero cuando él ya empezó a estudiar y se dio cuenta lo que la Torah hace, cómo transforma a las personas, que a él mismo lo transformó la Torah, entonces ya empezó a amar a los hajamim. Vean qué bonito dice el Benyoyadá. De Sina pasó a ser Ahabá. De odio pasó a ser amor. Y de Neshihá, ¿cómo se dice mordida en hebreo? De Neshihá, de mordida pasó a ser Neshiká. Pasó a ser un beso. Un beso. Al que odiaba antes, ahorita pasó a besarlo y amarlo a todos los hajamim. Como dice la Gemara, vean lo que dice la Gemara sobre Yehoshafat. Miren cómo trae aquí el Orjot Haim de Arosh. Vean lo que dice, precioso. Dice, el Rosh, trae unas conductas bonitas que cada persona tiene que tener durante su vida. Dice así, La persona tiene que honrar a los que estudian la Torah con toda su fuerza, con toda su posibilidad. La persona tiene que honrar a los que estudian la Torah. Dice aquí, ¿de dónde trajo la fuente? Porque dice el Pazuk en Tehidim 9. A los temerosos de Dios los honrarás. ¿A quién se refiere este Pazuk? Yehoshafat, el rey de Yehudah. Yehoshafat, el rey de Yehudah. Beshash, allá no hay talmín jajam. Vean esto. Jajam Tony, vean esto. Yehoshafat, el rey de Yehudah, cuando veía un talmín jajam. ¿Qué hacía? Allá, omed mi kisó. Se paraba de su silla. Ume hapekó, ume nashekó. Lo abrazaba y lo besaba al talmín jajam. Eso es Betire, Hashem y Javet. Aquí tenemos unos cuantos también, Baruch Hashem, que honran a la Torah, honran a los jajamín. Me consta mucho eso. Así debe ser la persona. Como Rabi Akiva, como Yehoshafat, el rey de Yehudah. ¿Qué? Que antes no valorábamos, pero cuando ya vieron lo que es el valor de uno que estudia Torah, entonces ya empezaron a valorar. Les quiero contar una historia que cuenta Han Benzion Aba Shaul. Increíble. Cuenta, para que veamos la grandeza y la gravedad también de la persona que no respeta a los jajamín. Dice la Gemara, como mencionamos el Pesajín, dijo Rabi Akiva, los jajamín hay que honrarlos. Pero dice, el jajam menciona Aba Shaul. No es solamente necesario honrarlos. Honrarlos seguro hay que honrarlos, pero más que todo también hay que cuidarse de no despreciarlos. Hay personas que creen que los rabinos, los jajamín son sus amigos. Está bien, los jajamín son buenas personas, son amigos, sí, pero tienes que saber, tu rabino es tu rabino y tú eres tú. El jajam no es igual que tú. Entonces la persona tiene que cuidar de qué? De no despreciarlos. Cuenta el jajamín menciona Aba Shaul que en una ocasión llegó una persona, una breja, llegó a preguntarle una alajá, una ley sobre pureza familiar. Hay leyes de pureza familiar. Quería preguntarle al rabino algo, el jajam menciona Aba Shaul. Y el jajamín menciona Aba Shaul estaba muy cansado y no pudo responderle. Le dijo, ¿sabes qué? Dirígete a ese rabino que está allá, él te puede contestar a tu pregunta. Agarró y le dijo al jajamín menciona Aba Shaul, ¿sabes qué? Yo escuché que ese rabino es muy permisivo, permite mucho, es muy ligero para todo. Te dice, sí, así, como de una manera de... Como de, no sé si bajo, pero como que con desprecio, no, él todo lo permite y así. Y el jajam menciona Aba Shaul, se quedó callado, no dijo nada. Al otro día, el mismo jajam menciona Aba Shaul sintió mal, que a lo mejor el quedarse callado hizo mal, en no decirle, ¿cómo hablas así de ese rabino? Fue y se dirigió a él y le dijo, te quiero pedir un favor, dame tu palabra que no te vas a ofender, te voy a reprochar, algo que sentí que está mal lo que hiciste. Yo no quiero ser castigado por haberme callado en lo que aconteció. El momento que tú me dijiste sobre ese rabino, que es muy, permite todo, así como que lo dijiste de manera, un poquito con desprecio, yo siento mal que me quede callado y no te dije. Al-Ajá dice que tienes que tener mucho cuidado con los jajamín, respetarlos y darle su honor, recibe todo sobre ti, hacer teshuva. Y así fue, que lo aceptó, hizo teshuva, de esa manera, lo que aprendemos de esta historia, que aprendemos cuánto cuidado tenemos que tener con los jajamín. Son muy buenos, son todo, pero la persona tiene que saber, él es un jajam, porta toda la Torah, él la está estudiando, y tenerles mucho respeto. Es un gusto compartir con todos ustedes, damas, caballeros, qué gusto, qué honor, que me acompaña mi querido padre, don Alberto Chayo, es un honor tenerlo con nosotros esta noche, qué gusto tenerte por aquí, papito, mi querido hermano don Antonio, a todos ustedes, es un gusto y un honor. Y la gente dice, yo amo la Torah. Ortodoxos, no ortodoxos, el mundo entero dice, yo amo la Torah, y les mandan besos a la Torah. Roshaná, Kipur, cada vez que un judío ve la Torah, su alma se siente regocijada, y la besa la Torah. Pero les voy a decir una cosa, hermanos míos, no creo que sea muy lista, aquella persona, que solamente besa la Torah. Tienes que besar y abrazar más, al que te enseña la Torah. Porque si tú amas la Torah y la besas, pero no la entiendes, si tú no entiendes la Torah, ¿qué estás besando? Amamos a los rabadim, a los jajamim, a los sabios, que nos enseñan la Torah, de origen divino. La gente me dice, Yosef Chayo, ¿por qué te hiciste religioso, hace 28 años? Yo, como muchas personas del mundo, buscamos por todas partes, la felicidad. Y nos dimos cuenta, que la felicidad, no está, en lo que muchas personas, están persiguiendo, deseos materiales. esa no es la felicidad, ese no es el sentido de la vida. No somos hamsters. ¿Qué hace un hamster? Da vueltas en su, ¿cómo se llama lo que tiene? Carrusel. 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 Da vueltecitas en su carrusel, constantemente, en su jaulita da vueltas. Y toda su vida da vueltas. La vida no es desayunar, comer y cenar, y dormir y trabajar. Va mucho más allá. Es apegarnos a la Torah que nos hay, hacer la voluntad de Dios. ¿Y quiénes nos enseñan lo que tenemos que hacer? Los hajamim. Tenemos que honrarlos y respetarlos. Oye, pero los hajamim, no son perfectos. Hacen errores. Aquellas personas que critican a los hajamim, les tengo que decir, sí hacen errores. El único perfecto es Dios. Pero los que no estudian Torah, hacen muchos más errores. Muchos más. Como lo vamos a platicar en esta clase. ¿Yo por qué honro a los hajamim? Porque cuando yo estaba perdido en la vida, buscando la felicidad como mucha gente, ¿quién me ayudó? ¿Los ricos? ¿Los guapos? ¿Quién me ayudó? ¿Quién te ayuda? Los únicos que te ayudan a encontrar el sentido a la vida y a pegarte a Dios y tener la conciencia tranquila son los sabios de la Torah. Muchas personas critican. ¿Qué hacen los estudiantes de la Torah? Están calentando la silla. Son flojos. No trabajan. No generan. Mucha gente habla sin tener cerebro para saber lo que están diciendo. Sabemos antes que nada que existen ciertos personajes que toda la vida están atrás de un escritorio en laboratorios tratando de encontrar una medicina que cura y reciben mucho dinero y muchas veces no descubren nada en su vida. Pero tienen la ilusión de poder descubrir ciertos medicamentos que salven al mundo, que ayuden al mundo en tantas enfermedades. Los hajamim cuando estudian Torah la gente dice ¿Qué están haciendo? Son personas que estudian cómo orientar al mundo entero. ¿Qué consejos dar? ¿Cómo comportarte en la vida? La gente hoy por hoy no tiene ni la menor idea de qué es correcto o qué es incorrecto. Y los sabios de la Torah nos enseñan qué es correcto y qué es incorrecto. Vean lo que dice la Torah. Les va a gustar muchísimo. En Sodoma y Gomorra tenían una ideología. No ayudes a la gente no hagas favores que la gente se valga por sí mismo si alguien necesita caridad no le des que luche él solito para salir adelante. Se escucha muy bien en vez de que le estés dando que luche para salir adelante ¿Por qué le vas a estar dando? ¿Por qué le vas a hacer su tarea? Esta fue Sodoma y Gomorra no hagas favores que la gente luche. Se escucha bien. Y Abraham Abinu dijo al revés dice sí que la gente luche pero si la gente necesita ayuda hay que ayudarla. En ocasiones la gente no tiene ciertas capacidades. Hay que ayudarla económicamente con consejos con un abrazo con una sonrisa hay que ayudarla invitándola a la casa invitándola yendo a ver a los enfermos muchas obras buenas. Habían dos ideologías uno haz favores vas a sentirte contento y otro Sodoma y Gomorra no hagas favores no debes de hacer favores para que la gente luche y salga adelante solo. Preocúpate por ti y por nadie más. ¿Por qué tiene tanto éxito el iPhone y el iPad? iPhone iPad iPad iTouch yo 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 la gente se siente cómoda yo a mí que me den yo no doy a nadie. Vean lo que dice la Torah que bonito. Dice la Torah al final de cuentas le gustó a Shem el sistema de Sodoma no le gustó el no hacer favores Dios destruyó Sodoma y Gomorra y le gustó lo de Abraham Abinu le encantó hasta la fecha hay una gran descendencia de Abraham Abinu todos nosotros. Vean lo que dice acá el Eterno dijo Abraham el clamor de Sodoma y Gomorra ha aumentado su pecado sumamente grave ¿Quién dijo eso? A Shem descenderé ahora y veré el clamor que ha llegado hacia mí llegó un clamor a Dios ¿Cuál fue el clamor que llegó a Dios? ¿A qué dice descenderé ahora y veré el clamor? A Shem sabía todo no tiene que descender y ver el clamor para enseñarle a los jueces cuando hay alguna situación vete a lo más profundo del caso no juzgues nada más de manera sencilla oye pero yo no soy juez todos somos jueces todos tenemos la obligación de juzgar todos los días todos los sucesos de la vida y muchas veces la persona cuando es juez del mundo del amigo del primo del papá de la mamá de los hermanitos de los hijos ¿Qué hace la persona? juzga con la mano de la cintura dice así y baraja algo tremendo ¿sabes qué? revisa todas las evidencias revisa todos los detalles detenidamente antes de ser juez ¿Y qué fue lo que detonó que Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra? Había una jovencita que tenía buenos sentimientos esta jovencita guardaba un pedazo de pan en su mochilita y cuando veía pobres le daba el pan a los pobres ¿Está bonito o está feo? ¿Está bonito? y de repente se dieron cuenta en Sodoma y a Morá se dieron cuenta de que esta niña estaba ayudando a los pobres la agarraron toda la población de Sodoma y Gomorra la pusieron en lo más alto que todo el mundo la vea le quitaron sus ropas la llenaron de miel y las abejas la devoraron ese fue el clamor que llegó ante Dios las abejas al final de cuentas se comieron a esa jovencita era una crueldad tremenda así Hashem decide vamos a aniquilar a Sodoma y Gomorra jóvenes niñas señores señoras ¿cuántas ciudades había en Sodoma y Gomorra? ¿cuatro? cinco perfectísimo cinco ciudades había en Sodoma y Gomorra y decidió Dios exterminar Sodoma y Gomorra por la crueldad porque la gente no hacía favores vean lo que dice acá le dijo Abraham a Dios Hashem Dios tú eres el Dios justo es correcto es justo destruir a los justos con los malvados tú vas a acabar con Sodoma y Gomorra es justo acabar también a los justos dice Rashid ¿acaso por tu enojo vas a exterminar también a los justos? Abraham Abinu era tan noble que él no quería que se muera nadie era una nobleza increíble él que tenía fe que la gente haga teshuva y dice Abraham Abinu quizás hay cincuenta justos dentro de la ciudad también así vas a destruir y no vas a perdonar si hay cincuenta justos dijo Hashem va a ser una profanación de tu nombre la gente va a decir que no eres justo ¿acaso el juez de la tierra no va a ser justicia? dijo Hashem si hay cincuenta justos voy a perdonar a las cinco ciudades con cincuenta justos yo perdono a cinco ciudades con todos los habitantes y con todos los malvados impactante primer punto importante cinco ciudades se hubieran salvado si en cada ciudad hubiera habido diez personas estudiando Torah en cada ciudad se hubieran salvado todas las ciudades cuando hay veces la gente dice jovencitas señoras señores están estudiando todos esos flojos ¿qué están haciendo estudiando Torah? donde hay diez adikim estudiando Torah gracias a ellos salvan a toda la ciudad salvan a toda la colonia salvan a todo el mundo si no hubiera Torah en el mundo se destruía el mundo entonces muchas veces la gente llega y habla si en Sodoma y Gomorra hubiera habido cincuenta se hubiera salvado las cinco ciudades vean lo que dice acá entonces yo les digo una cosa muy importante voy a empezar la gente dice hay muchos narcos en la república mexicana ¿saben que son narcos? hombres malos que hacen muchas cosas equivocadas hombres malvados en Michoacán en Tampico en Zacatecas la pregunta es ¿por qué en México no? ¿saben por qué en México no? porque dice la Torah que si hay diez justos estudiando hay protección para toda la ciudad y aquí en México hay muchos justos que protegen la ciudad Hashem dijo si hay cincuenta yo perdono también a los malvados los malvados no van a morir Abraham respondió aquí y ahora he comenzado a hablar a mi Señor siendo yo polvo y ceniza quizá falten cinco de los cincuenta vas a destruir cinco ciudades si hay cuarenta y cinco justos dijo Hashem si hay cuarenta y cinco justos no voy a destruir volvió a hablarle Abraham Abino quizá se hay en cuarenta justos si hay cuarenta justos Hashem dijo si hay cuarenta justos no lo haré por cuarenta justos no lo voy a destruir dijo Abraham por favor mi Señor no se enojen conmigo quizá se encuentren treinta justos treinta estudiantes de la Torah como jajamabuchonana dijo Hashem si encuentro treinta como el jajamabuchonana no destruyo Sodoma y Gomorra destruyo el mundo dijo ahora he deseado hablar mi Señor quizá se encuentren ahí veinte sabios si hay veinte sabios por favor no destruya dijo Dios si hay veinte sabios Dios no destruyo no destruyo dijo Señor mi Señor no se enojen hablaré solo esta vez quizá se encuentren ahí diez justos dijo Hashem si hay diez justos no destruyo al final de cuentas Hashem Baraj se alejo de Abraham Abinu porque no había diez justos hermanos míos queridos en Miami se abrió una yeshiva donde estudian apenas hace ocho años aproximadamente un colel de tzadikim de justos y hace aproximadamente ocho años desde que entraron los justos a estudiar los huracanes ya no pegan en Miami cada año habían huracanes en Miami ahora se desvían los huracanes donde hay tzadikim estudiando es protección para toda la ciudad venibrejubejá colmishpejotadamá donde venibrejubejá se bendecirán por ti colmishpejotadamá todas las familias de la tierra gracias a los sabios de la Torah el mundo entero se beneficia en todas las áreas también económicamente en Panamá en Panamá el Rav Sion Levi cuando estaba vivo fue la mejor época histórica de todo Panamá porque respetaban al Rav Sion Levi respetaban a los hajamín tekefletalmit hajam verajá quieres verajá económica quieres verajá de hijos quieres verajá en todo recibe a los sabios de la Torah en tu casa en la casa de Dios y vas a tener verajá Noah al final de cuentas se iba a destruir todo el mundo Hashem iba a dejar solamente a Noah ¿saben por qué no destruyó a Noah y a toda su familia? a Noah porque le cayó en gracia a Dios pero sus tres hijos su esposa iban a ser destruidos y no fueron destruidos por una sola causa por el Zatík de Noah hermanos míos a todas las chicas a todos los chicos que están con nosotros tienen que saber no hay algo más grande que los estudiantes de la Torah hoy hay muchas asfahot raras ideas raras donde te hacen sentir que hay otras cosas más importantes no existe algo más importante que puede proteger tu vida y la vida de los tuyos y la vida del mundo como nuestros queridos sabios de la Torah entonces como dijimos no tengas miedo de los rabinos cuando te acerques a ellos te vas a dar cuenta que son las personas más agradables te vas a sentir muy identificado con ellos porque buscan la misma misión que es la misión de la Torah que da ya quiero contarles una historia que publiqué en uno de mis libros on el Shabbat para que veamos la humildad de los grandes jajamim escuchen en la primavera de 2007 viajó un grupo de grandes sabios de Estados Unidos de los más grandes sabios de Estados Unidos viajaron a donde a Israel a que viajaron se abrió una escuela se llamaba Shubu esta escuela esta escuela la fundó nada más y nada menos el Rav Pam Rav Pam que era uno de los jajamim más grandes de Estados Unidos la fundó para que la fundó en Israel para los emigrantes de rusos de Rusia llegaban muchos judíos rusos no tenían escuela necesitaban el ruso que les enseñen fundó esta escuela llamada Shubu entonces estos jajamim de Estados Unidos decidieron tomarse un tiempo y viajar a Israel para reforzar a todos estos estudiantes que estaban en la escuela Shubu ¿cómo se llamaba la escuela? Shubu Shubu muy bien Shubu Banim Shubavi ok ellos no hicieron propagandas no anunciaron que iban a llegar llegaron a Estados Unidos a Israel un viernes en la mañana uno llega a Israel ¿a dónde es el primer lugar que vas? al Kote la Maravi se dirigieron al muro de los lamentos a rezar Shahrit en la mañana a rezar acabando Shahrit ya hubo unos cuantos turistas y algunos estudiantes americanos que los reconocieron ya los conocían de Estados Unidos así es que se acercaron a ellos a darles la bienvenida a pedirles bendiciones después de que se armó todo un tumulto de gente ahí alrededor de ellos había un Bal Teshuvah que es un Bal Teshuvah una persona que apenas está empezando a agarrar el camino de la Torah había de lejos y vio todo ese tumulto de personas ahí y dijo ¿quién está ahí? ok se acercó y le dijeron que vinieron unos rabinos muy grandes de Estados Unidos había una persona ahí que le dijo ¿quieres que te dé una bendición uno de los rabinos? volvió así muy con ganas de que le den una bendición apenas estaba empezando con la Torah se acercó dijo con mucho gusto vente para acá lo llevó con nada más y nada menos el rab a Harón Schechter la Harón Schechter es un gaón un jajamo grande de la yeshivat Haim Berlín en Brooklyn en Nueva York lo llevó con él cuando se acerca a él la Harón Schechter lo ve a la cara se dio cuenta que se sentía un poquito con pena lo acercó lo abrazó y le dijo ¿cómo te llamas? le dio la bendición lo trató muy bien y le dijo le deseo que le vaya muy bien en la vida todo lo bueno para ti después ¿qué pasó? llegó viernes en la noche esta persona ahí se acostumbraba que alguien lo invite para viernes en la noche total lo invitaron viernes a la noche a una casa y a la mitad de la ciudad estaban platicando con el anfitrión este señor con el anfitrión de la casa y el tema salió y este contó lo que le pasó en la mañana que fue al cóter y que llegaron unos rabinos y que una persona se acercó y lo llevó con el Harón Schechter para que le dé la bendición y muy conmovido estaba contando todo lo que le pasó entonces el anfitrión que supo los rabinos que llegaron le dijo ¿cómo? y no vistes también ahí al Rauchmuel Kameneski Rauchmuel Kameneski ahorita está un poco enfermo que tenga refugá Shelemah hijo de hijo de Rabiakon Kameneski Rosh de Filadelfia ¿cómo no lo viste también ahí? la verdad yo no conocía a nadie nada más me dijeron de este rabi y el otro no sabía de él ¿cómo estaba él ahí? te voy a dar bendición no sabía al otro día de la mañana lo invitó otra persona a su casa también para almorzar Shahrir la ciudad de la mañana y otra vez en la plática salió el tema y él muy conmovido fíjate que estuve en el Cote y me llevaron una persona ahí me llevó a lo del Jajam Rabaron Shechem me dio bendición casualmente le volvió a preguntar la misma pregunta del segundo anfitrón le dijo y no vistes ahí a Rauchmuel Kameneski Rosh iba de Filadelfia también ahí y le hubieras no, no la verdad no sabía yo de él nada es la misma respuesta después de un tiempo que estaban cantando y almorzando le trajo un periódico si o una revista donde aparecen todas las fotos de los rabinos de Estados Unidos de Israel y se la mostró a esta persona y luego luego vio en el medio a Rabaron Shechem a quien le había dado la bendición me dice este fue el rabino que me dio la bendición de la mañana le dice y a quien más reconoces acá dice no se fija y dice y este otro es el que me llevó con a Rabaron Shechem para que me dé la bendición ¿quién era? Arshmuel Kamenetsky se hizo pasar como que si él es un normal un Pashur nada él mismo lo llevó él mismo era Arshmuel Kamenetsky que aprendemos que aprendemos de esta historia que humildad los hajamim no se creen no buscan honores eso es un también hajam entonces después de escuchar esta historia no vale la pena acercarse a los hajamim son los que te van a dirigir en la vida los que te van a encaminar en el buen camino te van a dar herramientas para poder ser un buen Yehudí papito querido esto te lo dedico a ti pon atención pon atención pon atención pon atención a ver como escuchas ahorita a ver existen muchos pastores que tienen sistemas de como traer al ganado con ellos existen algunos pastores que utilizan el palo cuando el ganado se les aleja agarran los pastores el palo les pegan a su ganado y regresan con todo lo demás ganado otros pastores cuando se va el ganado ya no agarran el palo es otro sistema les gritan muy fuerte a todo el ganado borreguitos chivitos les gritan muy fuerte y el ganado regresa a su lugar otros tipos de pastores utilizan perros cuando el ganado se les aleja llegan los perros ladran muy fuerte y regresa el ganado entonces dijimos hay pastores que utilizan palos hay pastores que utilizan gritos y otros pastores utilizan perros pero hay un cuarto tipo de pastores que como le hacen para tener al ganado junto cuando van llevando al ganado llevan rosas exquisitas aromatizantes rosas que huelen exquisito y cuando los pastores tienen sus rositas ¿sabes que pasa? el ganado no se aleja el ganado no se va está muy contento el ganado con las rosas y nunca se va el ganado hermanos queridos hay cuatro tipos de educación a los hijos hay cuatro tipos de personas que se conducen con su ganado de ciertos modos los padres se llaman los pastores del ganado entre comillas son los líderes que guían a los hijos y hay cuatro tipos de papás y por eso te lo dedico a ti padre querido hay padres que educan a sus hijos con el palo con el cinturón si te portas mal te pego los hijos se quieren ir así como los borreguitos y los chivitos se quieren ir también los hijos se quieren ir de esos padres que les pegan que dice un hijo ya quiero crecer para irme de mi casa otros padres educan a sus hijos y guían a sus hijos gritándoles les empiezan a gritar y tienen que saber un concepto en la vida cuando le gritas a un hijo no entiende nada de lo que le estás diciendo te oye no te entiende nada los friqueas se llama friqueas los friqueas le gritas nada más se queda el niño así pero no entendió que pasó que hizo de malo no entendió absolutamente nada cuando un papá le grita a un hijo no entendió nada solamente oyó al revés cuando un padre le sonríe a un hijo el hijo lo ama tercer punto dijimos que hay pastores que utilizan perros hay padres que se comportan con sus hijos con puras amenazas que hacen los perros que hacen los padres se la pasan amenazando a los hijos te voy a quitar el coche no te voy a dar dinero te voy a dar una cachetada no te hacen no sirve cuando los padres amenazan a los hijos y el cuarto tipo de los pastores que hace rosas aromáticas cuando un padre se conduce como sus hijos con sus hijos te quiero te amo eres lo máximo eres un rey no hay como tú en el mundo el hijo que dice yo no puedo fallarle a mi papá yo amo a mi papá mi papá es lo máximo no hay más para arriba como le puedo yo fallar a mi papá no le puedo fallar a mi papá y yo dije que se lo dedico a mi papá porque mi papá jamás utilizó el palo nunca nos pegó jamás utilizó los gritos él nos explicaba se sentaba con nosotros y nos explicaba nos orientaba jamás se comportó como perro que es como perro amenazando vas a ver como te va a ir no utilizó amenazas que utilizó mi papá rosas aromáticas que son rosas aromáticas te amo te quiero eres precioso vamos a bailar vamos a cantar vamos a jugar tenis vamos a jugar boliche eres un precioso que guapo estás que hermoso estás me la creí me la creí entonces un concepto muy importante hermanos lindos cuando ustedes vean a un jajam que pega posiblemente tiene que ser así de manera educativa pero si es un tipo agresivo no es jajam si grita te hace sentir mal porque no te explica le falta cabeza uno cuando grita es porque le faltan argumentos no es jajam si está amenazando nada más no es jajam del jajam salen rosas aromáticas te va a ir bien vas a triunfar Hashem está contigo la Torah es preciosa cuida las mitzvot cuida tu ketushah pórtate bien te conviene por supuesto puede haber algún jajam que algún día grita porque es ser humano se puede equivocar y ser humano puede algún día dar un manazo de más a sus hijos sí es ser humano y él piensa que es de manera educativa puede haber amenazas sí es ser humano pero que no sea un modus vivendus de la persona que el modus vivendus sea rosas aromáticas y ya que está mi papá en una ocasión yo llegué tarde a la casa mi papá siempre me escuchaba le dije papá ya voy llegando a la casa y se me hizo tarde cuando llegué a la casa yo dije merezco palo grito y pego la amenaza llegué yo me quité los zapatos llegué en la noche y ya que esté dormido mi papá y mi mamá ya no quiero que sepan que llega un poquito tarde y de repente voy entrando a la casa y a quien vio sentado esperándome a mi papá llegó mi papá dije ching que voy a hacer ahorita me va a dar con toda que hizo mi papá ¿saben que hizo? llegué agaché la cabeza le dije perdóname papá por favor me abrazó dije ahorita viene la cachetada ¿no? ahí viene el golpe me abrazó y me empezó a encaminar hacia mi cuarto yo decía pues estoy esperando a que me grite a que me pegue a que me diga una amenaza llegó mi papá y me dijo hijo mío me abrió la cama me dice acuéstate me acosté y me dijo descansa hijito querido debes de estar muy cansado tranquilo mañana platicamos cuando me dijo esas palabras rosas aromáticas él se fue a su cuarto y yo empecé a llorar ¿cómo le puedo yo fallar a mi padre? al final de cuentas los padres de familia cuando se portan bien con sus hijos comprometen a sus hijos a que se porten bien ¿cómo le voy a fallar a mi papá? yo tengo que decirles hermanos míos gracias papá nunca se me va a olvidar me dejaste esmarcado no hay más para arriba que tú no hay más para arriba pero yo quiero que sepa una cosa tengo barujas hace nueve años con mi hermano del alma el más grande de México y tienen que saber que nueve años tenemos una relación la gente me dice oye ¿cómo se quieren? es un hermano para mí ¿qué me ha dado en la vida? lo que dan los sabios de la Torah los también jajabín verdaderos rosas aromáticas el entenderme el escucharme el sonreírme el consentirme el entenderme el darme consejos los sabios de la Torah de ellos que salen rosas aromáticas por favor hermano mío mira yo sé yo quisiera que escuchara realmente ¿qué pasa? ¿cómo pasó? ¿muito? por favor por favor papá la historia de Yosef era un muchacho mi querido hijo José yo tengo una hija y tres hijos yo siempre acostumbraba a ayudar a mi hijo en su negocio yo le llevaba la cuenta de todo lo que él hacía una noche estoy dice papá a las diez a punto estoy en la casa tal y te esperan las diez me gustaba tener esos números sus cuentas ayudar lo que puede uno hacer por un hijo dan las doce yo sé que José te estoy esperando ya estoy yendo para allá dan las tres ya hay que déjala ya hay que déjala ya hay que déjala es la verdad y te puedes dar la mano es la realidad dan las tres de la mañana Yosef ya son las tres y tengo que dormir ay voy a tomar dan las cuatro la misma canción de repente yo las cuento a las cinco de la mañana el señor yo estoy sentado en el comedor esperándolo para atenderlo para recibirlo pues venía luego que se tomó unas copas yo creo yo que puede ser puede ser puede ser una solución que sea las dos copas llegó el señor al elevador se quita los zapatos para que yo no lo oiga se quita los zapatos y va entrando así y yo digo José ¿qué pasó? ay papá perdóname ¿qué hice yo? una persona inteligente que creo que soy yo ¿qué gano con? dale un malazo nada voy a ganar lo cargué lo abracé lo llevé a su camita le quité los zapatos y le digo mañana hablamos mañana hablamos ya nunca más se habló ese tema mi hijo Pepe me dice un día preferiría que hubieras dado una cachetana a tu comportamiento que tuviste conmigo me hubieras dado una cachetana seré yo feliz le di un abrazo lo acostré y bueno buenos días y ahí quedó el tema y lo olvidamos ya no se habló más del asunto más que de esos casos que es divertido que todos cometemos algún error en la vida buenas noches a todas lindas, bonitas y ramí gracias un aplauso hasta 120 años hasta 120 años con alegría Hazaku Baruch que bonitas palabras Baruch Hashem vamos a ¿y se te suba? ¿yo? ¿yo? me arrepentí te pedí perdón ah sí 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 no puede uno ser humano tener rencores ¿verdad? ¿qué dijo? ¿qué dijo? no puede existir rencores o sí o sí el cariño es completamente gratis los bravos espadas gratis en el cariño a cambio de que haya respeto Zéjco Baruch Zéjco Baruch Zéjco Baruch Zéjco Baruch continuamos con la clase si quieres se puede quedar con nosotros ya quédate aquí para quédese con nosotros nos da continuamos con la clase dice la Perashah justo de la semana Kidebar Hashem Baza la palabra de Dios desprecia ¿a qué se refiere? dice el Shulhan Haruj Abongadol es un pecado muy grande de Bazao también Jajamim sí despreciar a los Jajamim o Lisnaotan no nada más despreciarlos aunque no tengas contacto con ellos pero en odiarlos también es un pecado muy grande y toda la persona que desprecia a los Jajamim no tiene parte en el mundo venidero todo esto ¿cuándo es? si la persona no hace Teshuvah pero si la persona se arrepiente como la vea Kibak que ya conoció lo que es un Jajam y ya se dio cuenta estudia y recapacita se borra todo no hay problema dice el Jafet Haim después de que habla la gravedad de lo que es desprecia un Tamir Jajam dice que el instinto del mal nos envuelve y nos quiere confundir ¿y sabe que nos dice el instinto del mal? no eso que dice la Gemara que el que desprecia a los Rabinos esos Rabinos de verdad los de antes los de Jala los de los patriarcas sabe Jacob o Jajamim de la época de la Gemara en Moraín pero los Rabinos hoy en día por favor no son Rabinos esos no son Rabinos así nos mete el instinto del mal ¿para qué? para hacernos creer que no son Rabinos pero miren lo que dice el Jafet Haim increíble dice es una equivocación muy fuerte todo Rabino todo Tamir Jajam es según la generación como dicen en su generación es igual que el profeta en su generación aunque antes eran más cada uno en su generación es el más grande y lo tienes que ver como el más grande ¿sí? en nuestra época en su época ¿quién estuvo? Ham Tzedka ¿sí? Ham Tzedka era el más grande de la generación Ham Tzedka en la colonia en Roma las calles de Querétaro él iba todas las noches a las 3 de la mañana en Punto se iba caminando a Cris a Córdoba a Cris de Córdoba pero que hacía el rami caminaba paso cada paso eran 5 minutos no llegaba tardaba mucho para llegar era un gran rami luego sigue el rami a Jajá Bordejali a Jajá Bordejali a Jajá Bordejali a Jajá Bordejali eran los grandes rami hay otro que no lo tomamos en cuenta el Morena Niado el Morena Niado no se si sabe quien fue era el que levantaba los pies a los estudiantes y a darle su latinazo porque no merecía muy respetuoso y Jajá Bordejali también super bueno y así lo teníamos y así lo teníamos que bueno que vino nos vamos a recordar y aprendemos claro siempre hay que aprender entonces dice está escrito también había muchos rami había muchos rami había buenos rami dice el tratado talmúdico que se destruyó Yerushalayim una de las causas que se destruyó el Betamigdash fue porque despreciaron despreciaron a los jajamim no les daban el honor que se merecía vean esta historia increíble cuentan ustedes escucharon hablar de Rav Moshe Feinstein Rav Moshe Feinstein este jajam yo estoy en su yeshiva tuve el mérito yo no lo conocí conocí a su hijo pero este jajam era de los más grandes de Estados Unidos llegó de Europa a Estados Unidos gran parte de la Torah de Estados Unidos es gracias a este jajam Rav Moshe Feinstein falleció hace 37 años exactamente en 1986 en el mundial ¿no? en el año del mundial falleció Rav Moshe Feinstein el 13 de Adar él nació el 7 de Adar el mismo año que nació Moshe Rabbeinstein y falleció el 13 de Adar ¿qué día es el 13 de Adar? el ayuno de Esther en el ayuno de Esther falleció este jajam en Estados Unidos imagínense estaba a vísperas estaban todos a vísperas de Purim el día más alegre que hay se emborracha la gente y hace seudá y mandan Mishloh Manot justo víspera de Purim el día del ayuno de Esther fallece este jajam ¿cómo es la alha? hay que rendirle honores aunque sea Purim aunque sea lo que sea todo Estados Unidos se paralizó el día de Purim le rendieron homenaje al jajam a Moshe Feinstein finalmente lo llevaron ¿a dónde? a Israel lo enterraron finalmente en Israel lo llevaron después de todo ese día que pasaron en Estados Unidos lo llevan a Israel y en Israel llegó el día de Purim también llegó el día de Purim también le hicieron homenaje todo y se paralizó para rendirle homenaje había una persona escuchen esto que después de el entierro de Ramón y Feinstein le empezaron a doler le empezaron a llegar dolores de cabeza tremendos no se le quitaban fue a ver doctores nada no ayudaba nada para los dolores de cabeza así es que decidió ver un rabino muy grande en Israel para que le diga ¿por qué le está doliendo tanto la cabeza? entonces el rabino le dijo a lo mejor él dijo no es casualidad justo acaba de acabar el el entierro del Ramón y Feinstein justo te empezaron los dolores no es casualidad dijo a lo mejor hablaste mal del rabino o algo dijo no no me acuerdo yo nada que haya dicho finalmente le dijo tengo una idea ustedes saben que se llama el Goral Agra Goral Agra es un método que algunos jajamim lo utilizan que abren un humash y dan tantas vueltas a la hoja hay un método como se hace después de tantas hojas y justo abren la hoja y el versículo que cae es como la respuesta divina de Dios que quiere hacia la persona entonces este rabino grande decidió hacerlo porque nadie le daba para quitarle los dolores a esta persona lo hizo que creen que le salió que versículo le salió Madúa loyeretem le da verbe a di de Moshe porque no tuvieron miedo de hablar de mi siervo Moisés Moshe ese pasuc se dijo referente a Moshe la pena pero en este caso salió porque no tuviste miedo de hablar de Moshe Moshe que había fallecido y él al principio como que no le caía el veinte y luego le cayó el veinte dijo ya me acordé cuando yo estaba ahí en Israel a la mitad de todo el tumulto de gente el entierro de la Moshe me acuerdo que yo hice un comentario un poquito negativo y a los que estaban ahí oyéndome y dije y yo dije la verdad sea quien sea aunque no hubiera sido este Rabino sea quien sea no tienen por qué pararnos de la alegría y detenernos de la alegría de Purim de nuestro festejo el día de Purim no se vale no es correcto que en este día tan grande sea quien sea tengamos que dejar todo para rendir los modos y así fue que recibió el Teshuva le dijo al Jajam está escrito el Jajam no sabes lo que tienes que hacer para esto tienes que dirigirte a su tumba así dice el Jajam con 10 Jajam llevarlos contigo y le pedir perdón al Jajam de que hablaste mal de él y así fue se llevó 10 personas pidió perdón a Ramón Shifayche y a partir de ahí se le quitaron los dolores de la cabeza que aprendemos cuánto hay que tener cuidado con los Jajam y darles honor para terminar antes que nada les quiero pedir mil disculpas y al principio abrí un poquito alto en la voz pero mi papá quería que escuche a mi papá y mi papá y me gusta que hable fuerte ¿no? claro como hombre cuando iba a casar a mi hija Vicky Mazal con un tal Jajam era un sueño para nosotros y me paré yo Baruj Hashem nos mandó un tal Jajam increíble a la familia y me paré yo y dije ¿por qué hice la Gemara esto? vean que tremendo lo que dice dice que el papá haga todo lo que tenga que hacer y gaste todo el dinero que él tenga y case a su hija con un tal Jajam que dé todo sus casas su dinero sus ahorros todo para un tal Jajam que se pueda casar con la hija de uno entonces le dije es correcto que tengo 40 años trabajando fui a Veracruz fui a Chihuahua fui a Culiacán fui a los mercados fui a cobrar a vender si te pagan no te venden al final de cuentas yo me pregunto es justo que Dios me diga a mi todo tu dinero Josef Chayo se lo tienes que dar a tu futuro yerno para que se case con tu hija es justo darle una casa que viva lo que necesite que se lo des cualquier necesidad y si es necesario todo tu dinero es justo dije como puede ser justo todo lo que trabajé en mi vida ahorita dárselo a un tal Jajam para que se case con tu hija y les voy a decir una cosa y les voy a decir una cosa todo lo que Hashem y Baraj hace es justo porque la mejor inversión que tiene un padre es ver a su hija con un hombre que la trate como reina que la conduzca con temor y respeto a Dios con amor a Dios que la conduzca enseñándole el camino recto a todos sus nietos a todos sus bisnietos a toda la descendencia y les voy a decir una cosa que tan justo es Dios que dice la Torah si tú das todo por un tal Jajam quien va a ganar Yosef dice Masejet Berajot 34b todas las profecías buenas Rashid dice todas las bendiciones de la Torah Hashem se las va a mandar al padre que dio todo para casar a su hija con un tal Jajam al final de cuentas a su hija le va a dar mucho más que solamente dinero dinero y todo lo demás todas las berajones de la Torah queridas todas hay muchas chicas que están en épocas de casarse chicas preciosas más tan la preciosa de la vida aquí con nosotros es lo máximo yo les digo una cosa a todos los hombres que están aquí escuchándome ojalá que todos queramos ser Talbid Jajam Talbid Jajam ¿qué es Talbid Jajam? ¿qué es? yo soy un Talbid Jajam muy grande soy un Talbid Jajam muy grande soy alumno del Jajam ¿entendieron? un Talbid Jajam es el alumno de los sabios el que quiere siempre aprender todos ustedes llámense Talbid Jajam yo soy alumno de los sabios quiero aprender y les recomiendo a todas ustedes chicas búsquense como novios y como esposos Talbid Jajam que las traten como reinas que las acompañen todos los días que coman con ustedes que sean un trato noble y bueno se los aconsejo con todo mi corazón papi querido hable como vosotros gracias a todos gracias a todas y vamos a decirle a mi papá que se despía con alguna frase agradable has hablado correcto lo que dices lo que pasa es que muchas de las señoritas que están presentes no te oyen no te oyen digan la verdad niñas oye lo que habla de hijo o de amigo digan la verdad la oyen no se oye si a usted tampoco lo oye te lavaste los oídos hoy yo me lavo los oídos todos los años felicidades a todos gracias gracias alguna pregunta no hay preguntas alguna pregunta señores no 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 no